Bueno, la historia de Felipe, Felipe tiene un hermano que es Tommy, que empezó rugby hace un par de años, Felipe se acercó al club, se acercaban en familia, o sea venía la familia entera, Felipe miraba cómo entrenaba el hermano, nos costó un poquito convencerlo de que se acerque a la cancha, pero de a poquito lo fuimos convenciendo y después ya nos empezó a convencer él a nosotros, se dio vuelta la torta y de estar al costado e ir buscando la manera, él se maneja en un carrito que está allá, después capaz que lo enfocan, lo fuimos sacando, fuimos buscando la manera de que él pueda estar más cerca del juego y ser parte del juego y bueno, a raíz de eso él fue tomando cada vez más juego con los chicos, los chicos la verdad es también para destacar el grupo, cómo le ha abierto los brazos y lo ha integrado, la verdad nos ha sorprendido, porque hoy mal que nos pese la sociedad está muy complicada en ese tema y la verdad que ver cómo los chicos lo integran, lo hacen parte del grupo, lo sienten parte del grupo, emociona y la verdad que lo disfrutamos un montón, sobre todo ni hablar, siguiendo esto de estar con su carro al costado, empezó a generar demanda él, profe quiero taclear, profe quiero marcar un try, entonces con el profe Federico, Federico Tortul que es el otro profe que está en la M9 y con dos papás colaboradores que es Martín y Facundo, conseguimos unos arnés, Federico que es el más dotado físicamente se los colocó y bueno, hicimos el sábado pasado el primer intento y la verdad que bueno, resultó un éxito total. Si te gusta meter un try, dice el profe, sí, sí, ahí, decíle por qué te gusta. ¿Por qué te gusta? Porque a mí me gusta pasarlo más tiempo con mis compañeros y meter try y también me encanta todo lo que hacemos y la verdad me pone muy feliz. A él le gusta venir a ver, claro, le gusta venir a ver al Robin, eso es lo que nos contaba el profe. Lo que pasa es que no entiendo lo de los Pumas. Después te lo explico, después te lo explico. Y también me gusta jugar con la M9. Claro. Y con el Frank. Y con el Frank. Y con el Frank. Y con todos sus amigos. Estoy cómodo y... ¿Te cansás o no? No. La verdad que venimos muchos días y tuvimos un viaje a Esperanza. Y... ¿Cómo la pasaste? Bien. Además fui con la M9. Claro. Y vamos a saludar a Tomás que también quiere hablar, chicos. Vení Tomás. Hola. Aquí él es hermano de Felipe. Hola Tomás. Sí, soy el hermano y estoy acá emocionado porque mi familia está re emocionada porque él está jugando. Y yo estoy esforzando para ir a los viajes y eso. Mi papá es el manager. Ahora no se encuentra acá. Se encuentra en un viaje del trabajo. O sea, este es el segundo. El primero está... O sea, no va a volver hasta el jueves. Y mi mamá está allá en el kiosk, justito en el alcohol. Y agradezco que estamos acá en un nuevo día de rugby.